Don Arcesio, cométenos por qué la floresta, por qué deciden llamarla así? Pues mirando porque esto era como un sitio prácticamente campestre, entonces queríamos ver a un nombre que no fuera como tan común, entonces decidimos con él colocarle así, nos pareció muy bonito, de varios que se escogieron de colocarle club familiar la floresta, porque era un lugar que se iba a dedicar para que las familias del Pital se recrearan, un sitio que fuera como diferente. Termina ya este, digamos así, proyecto, deciden inaugurarlo para una importante festividad religiosa en un sitio del Pital, ¿cómo fue ese día? Ese día fue un éxito total, eso se llenó y mejor dicho, no culpo la gente aquí, porque la gente a la expectativa de la inauguración del club familiar la floresta, eso fue sorprendente, la cantidad de gente que vino a la inauguración, que respondieron a este llamado que se le hizo con el negocio del club familiar la floresta, eso fue un éxito total. Eso se abrió como tipo 8 de la noche, del 15 de mayo, y eso fue entonces, hubo fiesta el 15 de mayo, al otro día un sábado, luego al otro día el domingo 16 y el lunes también se abrió y eso fueron los tres días. Bueno, ¿en ese tiempo competencia de la floresta? Estaba la competencia que era un bailadero que tenía don Andrés Piso que llamaba La Real, esa era una competencia grande porque él tenía un sitio muy prestigioso también y pues ahí era donde la gente acudía a bailar. Donde es hoy el Ebro. Donde es hoy el Ebro, sí. ¿Cuánto usted tuvo que invertir para ese sitio? Bueno, este sitio llamamos al maestro que en paz descanse, Pablo Puentes, fue el constructor de este kiosco, nosotros se le entregó el diseño y todo y él buscó un maestro que vino desde, por allá de los lados del Tolima, que era el que sabía amarrar esa clase de paja o de palma, de hoja de palma, porque nosotros no teníamos experiencia en construir por acá kioscos con hojas de palma. Entonces él trajo de por allá y recuerdo mucho que si cerramos un negocio, por ciento, por 45 mil pesos, construir todo ese kiosco más seis kiosquitos pequeños, póngale cuidado cómo está desvaluada la plata, eso valió la construcción de la floresta, la mano de obra. 28 años. 28 años atrás. 45 mil pesos. 45 mil pesos. Bueno, ¿y los socios? Los socios que, entonces pues iniciamos con el Bernardo Castillo, yo después yo le compré a él, entonces quedé solo, yo después vendí un 50% en ese mismo día a Benjamín Rodríguez. Como le venía contando, venía de una vida fracasada, difícil, entonces quedé con muchas deudas, más todo lo que me endeudé todavía para construir el Club Familiar La Floresta, gracias a que yo tenía buen crédito, entonces me prestaron, entonces necesitaba pagarle a los que me habían apoyado. Entonces vendí el 50% y comencé a pagar. Y me quedaba el 50%. Con ese 50%, entonces yo ya vendí un 25% más. Entonces yo no me quedé sino con un 25%, se lo vendí a un hermano, Don Benjamín Rodríguez. A Luis Rodríguez. Y quedamos entonces Luis Rodríguez, Don Benjamín Rodríguez y mi persona. Después de eso, entonces Don Benjamín le vendió un 25% a Don Aristóbulo Silva. Y entonces quedamos cuatro. Y así sucesivamente, entonces así tuvimos en el transcurso de, no me recuerdo qué tantos años duramos los cuatro, y aquí duró Maximino Artunduaga más de un año continuo trabajando, haciendo los trabajos que están, que ustedes ven en el momento, de las refacciones que hicieron, como es el nuevo bar que está acá, porque anteriormente el bar era en la parte de atrás, allá era el bar al pie de los baños, y no viajé sino dos baños allá. Entonces todo esto que ustedes ven en estos momentos, eso fue de mano y obra también de Don Maximino Artunduaga, el maestro Maximino. Y la construcción del kiosco grande, pues fue en manos del maestro Pablo Puentes, que en Pantescande. El maestro también Luis Jacobo, también tiene mucho que ver aquí en las construcciones que están en el momento, como es el embellecimiento de esto, eso que ven ustedes de machimbre, porque es una persona muy experta en esos trabajos. Don Maximino, ¿clientes que usted recuerde en ese tiempo? En ese tiempo los totumbos, esos eran unos clientes acá especiales, los totumbos, ellos acá llegaban y eso era amanecida completa, con todo ello, y como pues es una familia bastante numerosa, una gallada grande, esos llegaban acá y esos eran 20, 30 personas, y esos de que llegaran los totumbos, yo ya decía, soy aquí y Marco amanecía, porque eran las 6, 7 de la mañana y no se querían ir. Hay una anécdota muy especial que les voy a contar. Para una fiesta de Año Nuevo, se amanecieron acá, y nosotros nos tocaba hacer el aseo nosotros mismos, entonces llegaron los totumbos, y eran como unos 20, y amigas, amistades de ellos, y se amanecieron acá, entonces yo les dije, bueno, les doy una media de aguardiente, y vamos, una botella de aguardiente, y vamos a que me ayuden a hacer aseo, y se agarraron todos a hacer aseo. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces, les cogimos los zapatos, y se los metimos a los embriadores, y ellos se agarraron a hacer aseo, cuando ya terminaron esos zapatos, ya estaban llenos de hielo, y todo eso, y se fueron entonces aquí, que se pusieron después, ¿cómo iban a poner esos zapatos así, todos engarabatados del frío? Entonces, ¿qué hicieron? Se los pusieron aquí, los amarraron, se los pusieron aquí, como si fuera una toalla, y se fueron para el parque, a tomarse una botella de aguardiente, que yo les había regalado, porque ellos me llevaron a hacer aseo. Bueno, don Acesio, ¿en ese tiempo la gente era más rumbera? Sí, yo me hace que, pues no, como ahora también, ahora también se, la gente es muy rumbera, sino que, pues, como no habían más sitios, así que, pues, la gente, venía mucha gente del campo, acá, a rumbear, porque, en las veredas, no existían, como hay ahora, que hay discotecas, que hay canchas de tejo, hay billares, hay toda clase de diversión, hay los, los, donde van a jugar ahora, básquetbol, es decir, no había, no había ni luz eléctrica, todavía, en varias veredas, entonces, toda la gente se venía, y esa gente se venía a rumbear, por acá. Bueno, Nacencio, de los eventos que usted ha realizado, aquí en la floresta, de ese tiempo, hace 28 años, el que usted más recuerde. Bueno, pues, aquí, por aquí han pasado, a varios artistas, estuvo, por aquí tuvieron, Rómulo Caicedo, que también ya es muerto, Olimpo Cárdenas, las diosas del Vallenato, Jorge Veloso y los hermanos Torres, por dos ocasiones, en dos ocasiones, en dos ocasiones, también se trajo a Noel Petron, los hermanos Monroy, y así las mejores orquestas, que de aquí, de todo el departamento, se han pasado por acá, por el Club Familiar La Floresta, y solo, únicamente, el, porque el sitio, no, no alcanzaba, también traje a, a los Tupamaros, que fue cuando los, los llevamos a la Galería Municipal, para una feria. Tengo una borra de lona, y juego a tu por con ella, me emborra el chitiropuño, y la borra no se me cae. Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras, me avientan de un quinto piso, y la borra no se me cae.